Vámonos ahora con nuestra Fabi Ortega hasta el Estado Lara, Divina Pastora por Globovisión. Carlos Chin, ¿tú me estás escuchando? Dice, claro que sí, Pancho, cuando quiera, ¡púchame a mi Fabi! Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. El equipo de Globovisión continúa en Lara, particularmente en Barquisimeto, para dar cobertura a toda la programación enmarcada en la visita número 165 de la Divina Pastora. A esta hora me encuentro en compañía de Monseñor Víctor Hugo Basave, administrador apostólico del Arquidiócesis de Barquisimeto. Monseñor, comentarnos sobre sus expectativas en esta ocasión muy particular, luego de dos años de restricciones por la pandemia del COVID-19, pero también enmarcada un ambiente de sinodalidad donde la Iglesia camina junto a su feligresa. Bueno, las expectativas son altísimas, como tú lo acabas de decir. Teníamos dos años sin realizar la peregrinación de la Divina Pastora. Esto es un momento de reencuentro del pueblo con su madre, de los hijos con su madre y de los hijos, como hermanos también. Y precisamente la peregrinación de la Divina Pastora lo hacemos en el contexto de esta invitación que nos está haciendo el Papa a renovarnos desde la sinodalidad, que implica encontrarnos, que implica escucharnos, que implica dialogar y que implica que caminemos juntos. Yo creo que no hay mejor imagen que la peregrinación de la Divina Pastora para mostrar lo que debe ser la Iglesia, un pueblo que camina en la fe, un pueblo que camina en la esperanza y un pueblo que se abraza en la caridad. Hay mucha alegría alrededor de esta 165 peregrinación por el hecho de este reencuentro. Y por lo tanto nos estamos preparando con todo y nos estamos preparando con todo el mayor entusiasmo y con todo cuanto podemos para que sea un momento inolvidable para todos. Monseñor, ciertamente usted resalta esa palabra clave, reencuentro. Le consulto, ¿quiénes entran en el rebaño de María? Todos, porque todos estamos llamados a descubrirnos como hijos de Dios. Y ella precisamente, cuando la veneramos bajo la vocación de la Divina Pastora, ella lo que se nos muestra es como una madre que quiere conducir a los hijos al rebaño, a ser parte y a sentirse parte del rebaño que camina hacia el encuentro de su hijo, que camina hacia el encuentro de su Señor. Y en ese sentido todos cabemos en los brazos de María y a todos. Ella quiere guiarnos hacia el encuentro con su hijo porque sabe que es guiarnos a la alegría, porque sabe que es guiarnos a la felicidad plena. Monseñor, este peregrinaje es considerado como al menos el tercero más grande del mundo. Esto después de las fiestas, digamos, de la Virgen de Guadalupe en México y de la Virgen de Fátima en Portugal. Usted además es del Zulia, donde también se conmemora la educación mariana de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. ¿Qué destaca de esta festividad de la Divina Pastora? ¿Qué la hace tan única, tan especial y tan multitudinaria con ese río de fe que seguramente este sábado también vamos a ver? Bueno, mire, hay algo muy particular. Yo desde que estoy acá en Barquisimeto, yo me he dedicado en todo lo que tiene que ver con la Divina Pastora a vivirlo mirando a la gente. Recientemente, el 5 de enero, hacíamos la bajada de la imagen de la Divina Pastora y mientras la Divina Pastora salía por un costado de la Basílica de Santa Rosa, yo estaba entretenido, era mirando el rostro y mirando las actitudes de las personas y llegué a pensar muy dentro de mí, me da la impresión que en la información genética de los larenses y particularmente de los barquisimetanos, la Divina Pastora como que está metida. Es algo muy, muy especial. Hay una relación muy particular. Los zulianos, pues, con nuestra chinita tenemos una relación muy particular. Yo siempre he dicho, cuando uno está a las puertas de la Basílica de Chiquinquirá el 18 de noviembre, en el momento que la imagen de la chinita se asoma a las puertas de la Basílica, ahí uno sabe lo que significa ser zuliano. Bueno, es lo que yo veo también acá en el Estado Lara. Lo que significa ser barquisimetano. Lo que significa ser barquisimetano. Y el barquisimetano contagia verdaderamente esa fe, esa devoción y la ha extendido por toda Venezuela y más allá de los confines de Venezuela. Porque fíjate que la Divina Pastora es una vocación de la Virgen que es universal porque ha sido dada a conocer, pues, por los frailes capuchinos, por donde quiera que han pasado. Pero ya en América Latina la Divina Pastora no se celebra el 8 de septiembre sino que comienza a celebrarse, es el 14 de enero, por tantos venezolanos que han emigrado y que están celebrando la Divina Pastora. Y más aún, ya comienza a ser también la celebración de la Divina Pastora un fenómeno de masa. Porque el año pasado, hace dos, tres años atrás, tuvimos noticias de que la procesión con la imagen de la Divina Pastora en Santiago de Chile había sido una de las procesiones que más personas había aglomerado a su alrededor. Entonces, es algo que verdaderamente está en este pueblo y este pueblo tiene la capacidad de transmitirlo al resto de los venezolanos y más allá de las fronteras de Venezuela. Ese amor tan particular por la Virgen que tú lo encuentras en esta ciudad porque en esta ciudad, por donde quiera que mires, ve a la Divina Pastora presente. Ves una pasarela peatonal y está la Divina Pastora allí. Miras para una pared y hay un moral de la Divina Pastora. Cuando vas llegando a Barquisimeto, lo primero que ves es la imagen de la Divina Pastora en el manto de María. La Divina Pastora es el signo omnipresente. Yo le decía a alguien, mira, yo cuando voy a confirmar, estoy siempre seguro que me van a presentar a un José Pastor o a un María Pastora para que lo confirme. Porque esta es parte del ADN prácticamente de este pueblo. Y además donde esté un barquisimetano, allí estará la Divina Pastora. Monseñor, agradecida por su tiempo, apremia además en medio de estas pautas televisivas, pero no quisiera cerrar sin la proyección para este año. ¿Cuántos peregrinos esperan recibir? Bueno, se está esperando que solamente en turistas, es decir, en personas venidas de otros lugares de Venezuela y del exterior, tengamos la visita de al menos dos millones y medio de personas. Eso significa que la peregrinación pudiera llegar a tener cuatro millones, cinco millones de personas. Sería una cifra récord. Sí. Bien, y nosotros acá en Globovisión estaremos atentos a toda esta festividad desde Barquisimeto, Estado Lara, a propósito de la solemnidad de la Virgen de la Divina Pastora. Por lo pronto, es el aporte que puedo ofrecer a esta hora en concreto.